Hola, hola, curiosillos. Bienvenidos un día más a este canal donde aprendemos inglés despacito, paso a paso, desde lo más básico hasta lo más avanzado, a lo que llegaremos un poquito más adelante. Ya hemos comenzado un nivel intermedio de inglés, ya estamos metidos en estructuras gramaticales un poquito más avanzadas y es por eso que hoy vamos a estudiar la voz pasiva, the passive voice. Esto suena un poquito a complicado pero easy peasy, esto es pan comido. ¿Quieres que te lo demuestre? Ya verás como si coge lápiz y papel y ponte la pila porque despegamos ya mismo con la voz pasiva. Bien, comenzamos ya con esto de la voz pasiva y lo primero es saber ¿qué es esto de la voz pasiva? Bueno, pues la voz pasiva es una estructura que utilizamos cuando lo que queremos resaltar es quién recibe la acción y la acción en sí misma. No queremos resaltar quién la hace, eso no nos importa, lo que nos importa es la acción en sí misma y quién la recibe. Es una estructura que en español pues no la utilizamos mucho, suena como muy artificial pero se utiliza mucho en el lenguaje periodístico precisamente porque las noticias en donde se enfocan es en la acción en sí misma y en quién recibe la acción y no tanto en quién la realiza. Sin embargo en inglés se utiliza constantemente. Si yo os digo por ejemplo millones de personas fueron contratadas en el 2021 no nos está importando quién las contrató, lo que nos interesa es que el objeto, millones de personas fueron contratadas en el 2021 que es un complemento circunstancial de tiempo ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer con la voz pasiva es eso, resaltar quién recibe la acción y la acción en sí misma ¿vale? Vamos a ver cómo se construye. Para poder pasar oraciones de voz activa, que es la estructura general y más habitual que utilizamos, a voz pasiva necesito dominar muy bien el verbo to be porque ese es precisamente el verbo que vamos a conjugar. El verbo de nuestra oración activa solamente tenemos que saber ponerlo en participio y para eso es importante que sepamos que en los verbos regulares se forma añadiendo la terminación id y en los verbos irregulares es la tercera columna de la famosa y odiosa lista de verbos irregulares. Pero lo importante, más allá de que hay que dominar los participios, es que el verbo to be lo sepas conjugar al dedillo. Así que si no te lo sabes bien, vete a ver las primeras lecciones que ahí vemos el verbo to be. Bien, os lo pongo aquí en esta especie de esquemita. Passive voice. ¿Cómo la construimos? Con el verbo to be. ¿En qué tiempo vamos a conjugar el verbo to be? En el tiempo en el que aparezca el verbo de la oración activa. Si están presente, verbo to be en presente. Si están pasado, verbo to be en pasado. Si están futuro, verbo to be en futuro. Y luego detrás del verbo to be, en el tiempo en que aparezca el verbo de la activa, vamos a añadir el participio de ese verbo de la oración activa. Esto lo vemos muy bien, como siempre, con un ejemplo. Vamos a verlo. Si yo digo they close the shops. On Sundays, estoy diciendo ellos cierran las tiendas los domingos. ¿Cómo haríamos esto en voz pasiva? En primer lugar, tengo que detectar quién es el sujeto, el verbo y el objeto de mi oración activa. Sujeto. Ellos. They. Bien. Verbo. Close. ¿En qué tiempo está el verbo principal de mi oración activa? El tiempo en el que esté el verbo principal. Este verbo está en presente. Close. ¿Y qué es lo que cierran? The shops. Este es el objeto. Para pasarlo a pasiva, tenemos que hacer un cambio de roles. Vamos a hacer como un juego. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a pasar. El objeto, que es lo que nos interesa resaltar, lo vamos a convertir a sujeto. Y voy a poner aquí the shops. Este va a ser el sujeto de mi oración pasiva. ¿Bien? Luego hemos dicho que tengo que poner el verbo to be en el tiempo en el que esté el verbo principal. El verbo principal de mi oración activa está en presente. ¿Cómo sería el presente del verbo to be refiriéndome a the shops, que es plural? Pues are. Verbo to be en presente, igual que me aparece el verbo close en presente. ¿Qué le tengo que añadir después? El participio. ¿El participio de qué? Del verbo de mi oración activa. Close es un verbo regular. Simplemente les tengo que añadir la de. Are closed. Ya tengo aquí the shops, el verbo are closed. Sería todo esto. Y ahora, esto de aquí, que es el sujeto de mi activa, es lo que en la pasiva no tiene tanta importancia. Lo voy a convertir en objeto, pero realmente lo podemos omitir porque estoy hablando en general de que las tiendas se cierran cuando on Sundays, que ya lo dejaría para el final. Y fijaros cómo pongo aquí quién realiza la acción. Estoy utilizando un pronombre objeto, o sea que esto hay que sabérselo muy bien también, precedido de la preposición by, siempre. Por tanto, they close the shops on Sundays se ha convertido en the shops are closed on Sundays. By them no me importa tanto. Vamos a ver más ejemplos. Fijaos en este otro ejemplo. Dice People invent new things all the time. La gente inventa cosas nuevas todo el tiempo. Vamos primero a detectar nuestro sujeto, nuestro verbo y nuestro objeto en esta oración activa. El sujeto es people, porque es la gente la que inventa cosas nuevas. El verbo invent. Present. Aquí está mi verbo. ¿Qué es lo que inventan? New things. Este es mi objeto. All the time es un complemento. De momento no nos interesa para la construcción de nuestra pasiva. Si os fijáis, estamos haciendo pasivas en tiempo presente simple. Vamos a dedicar otra lección para ver cómo se construyen en pasado simple y otra para el futuro simple. Después haremos un recopilatorio para ver todos los tiempos verbales de la voz pasiva. Así que no te lo pierdas. Suscríbete y dale a la campanita para que el mismo YouTube te avise cuando lo publique. People invent new things all the time. Hacemos nuestro juego. New things. Esto es lo que nos interesa resaltar. Lo vamos a convertir en sujeto de nuestra pasiva. New things. New things. Bien. Ya tengo el sujeto de mi pasiva. Toca poner el verbo. El verbo invent está en presente y, por tanto, lo primero que tengo que poner es el verbo to be en presente concordado con new things, que está en plural. Si está en plural, presente plural del verbo to be are. Mi verbo es invent, así que necesito poner el participio pasado del verbo invent. Es un verbo regular. Le voy a añadir ed. Invented. Y ya tengo aquí mi verbo en voz pasiva. Ya lo voy a añadir. New things are invented. Y ¿quién inventa esas new things? La gente. Pues la pongo al final porque es lo que menos me importa, precedido siempre de mi preposición by y voy a decir ¿quién inventa esas nuevas cosas? Pues la gente. By people. Y luego ya puedo continuar mi frase con mi complemento all the time. Muy bien. Habéis visto que es muy sencillo esto de la voz pasiva, pero que, como os decía, es muy importante tener dominado la conjugación del verbo to be y saberse muy bien cómo hacer el participio de los verbos. Verbo regulares, terminación ed, verbos irregulares, a empollar, a echar codos, a la tercera columna de la lista. Vamos a hacer unos poquitos más de ejemplos para rematar y después ya trabajas tú con los ejercicios que te dejo. Vamos a ver estos tres ejemplos. Aquí dice we don't wear school uniforms in this school. Aquí tenemos una negativa. No importa. No hay problema. Bien. Vamos a ver cuáles son los elementos que forman esta oración. Tenemos el sujeto we, el verbo en negativo don't wear. No llevamos puesto. ¿Qué es lo que no llevamos puesto? School uniforms. Ese es mi objeto. In this school, complemento circunstancial del lugar, lo dejamos de momento a un ladito para hacer nuestra pasiva. Pasamos el school uniforms a sujeto de mi pasiva. School uniforms. Bien. Hasta aquí todo bien. ¿Qué toca ahora? Como vamos para atrás, ahora toca el verbo. Y el verbo está en negativo. Si hemos dicho que tenemos que... Bueno, se pone a ladrar la perra y nos estropea aquí el audio. Si hemos dicho que el verbo to be tiene que estar conjugado de la misma forma que aparece el verbo de la oración activa, el verbo to be también tendrá que estar en negativo. Y, además, en presente, porque esto es un presente simple. ¿Cómo sería el verbo to be en presente negativo para hacerlo concordar con school uniforms, que está en plural? Pues aren't. Ya tengo mi verbo to be. Me falta la segunda parte de mi verbo en pasiva, que es el qué. Pues es el participio del verbo wear. ¿Y cómo es el participio del verbo wear? Dios mío, este es un verbo irregular. Tenemos que sabernos cuál es la forma de la tercera columna. Y la forma de la tercera columna es worn. Así que ya tengo aquí mi verbo en voz pasiva, formado por verbo to be en negativo, puesto que aquí está en negativo, con el participio de mi verbo de la activa. ¡Ya está! Y ahora, ¿quién realiza esta acción? Nosotros, somos nosotros los que no llevamos uniforme. Pues voy a decir quién precedido por la preposición by y pronombre objeto as. As es el pronombre objeto que se corresponde a we. Y luego ya continúo finalizando mi oración con English school. Si os fijáis, esta parte, by us, no es importante porque si yo digo no, los uniformes no se llevan en este colegio, ya se entiende que somos nosotros los que no los llevamos. O sea que lo vamos a poner para ser gramaticalmente correctos, pero en este caso lo podríamos omitir. ¡Bien! Vamos a ver la siguiente. La siguiente es una interrogativa. Vamos a ver cómo la hacemos. Dilema, dilema. ¿Cómo hacemos una pregunta en voz pasiva? Pues exactamente igual. Tranquilos, chicos. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a analizar. Dice, do you sell mobile phones in this store? Estoy preguntando si ustedes, vosotros, vendéis teléfonos móviles en esta tienda. Sujeto. Pues vosotros, ¿no? Estoy preguntando si vosotros los vendéis. Ese es el sujeto de mi activa. ¿Cuál es el verbo? El verbo es sell, vender. Y está en pregunta, o sea que sería este mi verbo. Do sell. ¿Qué es lo que estoy preguntando si vendes? Mi objeto, mobile phones, in this store. Eso ya es el complemento circunstancial del lugar, que lo dejamos aparcadito para ponerlo al final de la pasiva. Vamos a hacer entonces una pregunta en pasiva. ¿Qué necesito? Necesito el verbo to be en el mismo tiempo que el verbo vender, que aquí está en presente. Y para preguntar en presente el verbo to be, ¿qué hago? Pues invertirlo y ponerlo en primer lugar, ¿verdad? Pues es lo mismo que vamos a hacer aquí. ¿Por qué quiero preguntar por los mobile phones? El verbo to be tiene que estar concordado con los mobile phones. Así que, plural del verbo to be, para formar preguntas, coloco el are en la parte de delante. Are, ¿el qué? Los objetos. El mobile phones. Mobile phones. Me falta la segunda parte del verbo en pasiva, que era el participio. Al ser pregunta, se quedan los dos mobile phones entre medias del verbo to be y del participio. Are mobile phones. Participio del verbo sell. Ay, ay, ay. Otro verbo irregular. Tercera columna del verbo sell es sold. Pues are mobile phones sold. Y luego, ¿quién realiza la acción? El sujeto del activa. Lo pongo precedido por mi preposición by, el pronombre objeto de you. Es you. Y luego ya termino mi pasiva con el complemento. In this store. Si yo estoy entrando en una tienda y estoy preguntando si venden teléfonos móviles, es obvio que lo venden aquellas personas a las que estoy preguntando. Así que, ¿quién realiza la acción? Lo puedo omitir porque es poco interesante en este caso. ¿Cómo nos queda? Are mobile phones sold in this store? Fácil, sencillo y para toda la familia. Nos queda una. Esta es fácil. Linda takes gym to school every day. Analicemos. Sujeto, Linda. Bien. Verbo takes. Está en presente simple porque estamos viendo la pasiva de presente. ¿A quién lleva? Jim. Su objeto es Jim. Linda lleva Jim. ¿A dónde lo lleva? To school every day. Esta última parte es lo menos interesante para hacer mi pasiva. Necesito solamente mi sujeto, mi verbo y mi objeto y después añadiremos esto al final. Y esta te la voy a dejar de tareita para que tú en los comentarios me pongas cómo queda esta oración en voz pasiva. Espero que la hayas entendido muy bien. Espero que te haya resultado fácil. Seguiremos trabajando la voz pasiva en pasado, en futuro y en otros tiempos verbales. Así que no te pierdas las próximas lecciones y continúa practicando mucho con los ejercicios que te dejo en la descripción del vídeo. Cualquier dudita me la dejáis ahí abajo que yo tan pronto como pueda os respondo. Ya sabes, déjame esto ahí escrito. Venga, ánimo y hasta pronto.